El Cabido Insular de La Palma, durante estos cuatro años, los peores de su historia, ha visto cómo ha tenido que hacer frente no sólo a la pandemia, a la crisis volcánica, sino también en este Servicio de Recursos Humanos hemos tenido que hacer frente a un cambio en la normativa laboral. Por todo ello, nuestra actividad se ha basado en la realización de más de 3.100 contratos, en la realización de más de 33 listas de reserva de diferentes categorías profesionales, y todo ello se ha basado en la transparencia y en la objetividad. En todo caso, nuestro pilar fundamental y nuestro eje han sido las personas, y aquellas personas que eran demandantes de empleo. Pero en todo caso, como digo, nuestros principios han sido de igualdad, mérito y capacidad. En todo momento, nuestra contratación ha basado bajo la transparencia. Durante este mandato también hemos tenido la oportunidad de realizar ofertas de empleo público que venían paradas desde el año 2015. Hemos dado una estabilidad al empleo, hemos realizado planes de empleo, hemos realizado un plan de estabilidad contractual que ha afectado a más de 313 trabajadores. Hemos hecho una relación de puestos de trabajo en la que se han incluido más de 80 puestos nuevos, con los que no contaba la administración insular. Y para también aquellos trabajadores que ya están en la institución insular, hemos hecho un reglamento de formación para que actualicen todos aquellos conocimientos que disponen. No en vano, hemos realizado más de 20 convenios de colaboración con diferentes administraciones, dígase, ayuntamientos de otras islas, los 14 ayuntamientos de la isla, el gobierno de Canarias, e incluso hemos hecho convenios de colaboración con todos los caminos consulares de las Islas Canarias. También nuestro mayor cometido y voluntad ha sido la voluntad negociadora que hemos tenido con la representación sindical. En todo momento, marcada por esos acuerdos, ese consenso y esas actas, que cuando yo llegaba a dar la administración carecíamos de ellas, a día de hoy puedo decir que toda la representación sindical cuenta con todas las actas y cuenta con todos los acuerdos para mayor objetividad, transparencia en nuestra gestión. No me queda más que agradecer el compromiso y el trabajo que ha realizado este servicio de recursos humanos para que hoy yo pueda dar estas noticias que han sido nuestro eje fundamental de gobierno.